Spinning Cerebral Spinning Cerebral Una manera sana de informarte Spinning Cerebral Acelera tu mente y llénate de energía ¡Iniciamos! Amigos de Spinning Cerebral, regresamos y si recuerdan ustedes, en una de las cápsulas anteriores hablábamos sobre complementos y suplementos sobre lo que podemos o no dejar de comer y bueno, Jorge Caballero nos sigue acompañando en la cabina Jorge, ¿dónde nos quedamos? hablábamos de las personas que dejan de comer por necesidad de bajar de peso pero que el cuerpo inteligentemente va guardando esos depósitos y parece más difícil a veces bajar esa longita donde se va quedando esto porque tú estás deteniendo la ingesta que tienes Calórica ¿Dónde podemos retomar? porque también recuerdo que hablamos de complemento y suplemento complementar complementar como la palabra dice es complementar el alimento vamos a ponernos así de acuerdo una persona que está ahorita firmando cheques ocho horas en algún banco o en una oficina no tiene la misma necesidad calórica de una persona que ya hizo ahorita tal vez un par de vueltas al bosque un poco de spinning, un poco de abdominales los requerimientos son diferentes en ese aspecto las personas que están en los gimnasios que quisieran empiezan a sentirse un poco fatigadas porque tienes una racha muy buena de entrenamiento empiezas a sentirte que empiezas a tener un poco de insomnio, dolor en las articulaciones falta de concentración esos son algunos síntomas pequeños que debes de considerar para que el cuerpo te está avisando que necesitas dormir un poco más comer mejor y tal vez considerar comprar algún complemento que complementara esa alimentación que si hay un mineral o algún nutriente que no como porque no me gusta no lo tengo en la cultura de la comida ahí necesito los complementos es allí tan sencillo como como un ejemplo muy similar es cuando la gente hay gente que suda mucho 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 durante el día y ya sabes que aquí en Torreón hace mucho mucho calor y la gente toma agua y de repente te das cuenta que no te hidrata lo suficiente el agua porque sales, minerales, electrolitos no los contiene lo suficiente el agua si conviene comprar un suerito por ahí de repente la semana que tenga ese aporte que necesites y mucha gente que suda mucho que hace mucha actividad física piensa que con el agua ya estuvo bien si debes de complementarlo con un poquitito de electrolitos orales si te parece esto de los complementos es bien interesante los costos digo, igual y no hemos ido en esta última ocasión a ver los precios pero un aproximado porque luego parece que los que son más caros son mejores o que los que tienen una marca reconocida en el mercado son mejores ¿qué me puedes decir de esto? si, lo que creo que lo que hay que dejar muy claro es el significado de tú tomar la decisión de tomar un complemento ¿cuál es el significado? ¿qué nivel tengo de entrenamiento? que era lo que platicábamos la vez pasada que es ¿qué nivel tengo y cómo me veo ya que tengo yo el complemento? ya lo compré ¿cómo me veo ya con ese complemento hacia adelante? porque mucha gente tiene a lo mejor algunos compromisos vienen vacaciones largas voy a faltar pero ya tienen el complemento ahí y lo toman como si fuera chocomilco o sea, no es así tengo que plantearme a ver ya lo tengo es lunes veintitantos de tal fecha voy a poder con este mismo complemento aprovecharlo estas semanas no, no lo voy a poder aprovechar ya viene el cumpleaños de fulanito ya viene esto vengo de vacaciones no traigo dinero para pagar el gimnasio no sé no tiene sentido que no lo aprovecharas o sea, que no se aproveche ese complemento con una rutina de ejercicio ¿qué te parece si dejamos para la siguiente cápsula? vamos a seguir hablando de complementos en Spinning Cerebral muchas gracias seguimos con Jorge Caballero y regresaremos más adelante hasta luego Spinning Cerebral Spinning Cerebral una manera sana de informarte Spinning Cerebral acelera tu mente y llénate de energía hasta la próxima Spinning Cerebral Spinning Cerebral